Hola, soy Eugenia del Perlotti y hoy te invito a inspirarte. Vamos a realizar una escultura en pequeño formato estilo cabezón del General San Martín. Para la misma me inspiré en dos esculturas de Luis Perlotti. La primera es Retorno a la Patria en Tunuyán, Mendoza y la segunda San Martín con Poncho que se encuentra en el Museo Perlotti. Con ambas realicé un dibujo para que me sirva de modelo para mi escultura. Ahora, estos son los materiales que vamos a utilizar. Una basecita de madera con una perforación, un pedacito de telgopor, masa de porcelana fría, estecas, cuchillitos, agujas de crochet, palitos de brochete, témperas para teñir la masa, tizas pastel para algún detalle y tijera que tenga punta. Muy bien, ya podemos empezar. Si miramos nuestro boceto nos vamos a dar cuenta que tenemos la misma altura de cabeza que de cuerpo. Teniendo eso muy en cuenta, vamos a mezclar los colores de masa blanca con los colores de témpera correspondientes para poder tener los colores para trabajar. En este caso yo tengo una porción de masa a la cual ya le puse un poquito de marrón. Esta, para que sea la cabeza, tiene que tener más o menos en volumen el mismo tamaño que nuestra pieza de telgopor. A esta masa yo le voy a poner, aparte del marrón que tiene, un poquito de naranja. Tenés que tener en cuenta que los colores que nos van a quedar son bastante pálidos. A medida que la escultura va a ir secando, van a ir tomando cada vez mayor viveza. Según nuestro boceto, la masa para la cabeza, para el pelo, para la parte superior del uniforme, la masa blanca para las botas y los ojitos. A la masa blanca también hay que incorporarle un poco de témpera, porque si no la masa seca como traslúcida. Un marrón clarito para hacer el poncho. A todos estos colores ya preparados los vamos a reservar en una bolsita de nylon para que no se sequen. Vamos a ponerle nuestra pieza de telgopor un poquitito de plasticola. Vamos a reservar solo un poquitito de masa para lo que van a hacer las manos después. Y con el resto de la masa vamos a cubrir la cabeza. Vas a apretar fuerte para sacarle las arrugas. Y vamos a empezar a tirar todo el resto de masa hacia atrás. Siempre intentando que en la parte delantera nos quede mayor cantidad de masa. Si en la parte de atrás algo te queda sin cubrir, no te preocupes. Acordate que en esa parte después va a ir el cabello. Con un pedacito muy chiquito de la masa vamos a hacer la nariz. Vamos a hacer un pequeño conito y vamos a aplastar hacia atrás. Para que nos quede una base para poder pegarla contra la cara. Esta pieza igual con un chiquitín chiquitín de plasticola la vamos a pegar en su lugar. Para poder borrar la unión lo que vamos a hacer es con la cabecita de una aguja de crochet vamos a aplastarla y la vamos a ir suavizando. En la parte donde van los ojos lo que vamos a hacer es marcarle el círculo en donde van a ir los ojos. Para esto me voy a ayudar con la colita de una aguja de tejer y en el lugar en el que van los ojitos vamos a hacer un pequeño pocito. Esto de un lado y del otro. Vas a ir ajustando hasta que ambos te queden del mismo tamaño. Así te va a quedar. Con una herramienta muy chiquita lo que vamos a hacer es marcarle la boquita. Apenitas una leve sonrisa. Y con la cabecita de una aguja de crochet vamos a hundir un poquitito las comisuras. Con mucho cuidado vamos a apenitas levantar el labio superior y a redondear el labio inferior. Una vez que la tenemos así en este estado vamos a dejar que esta masa oree y la vamos a reservar. Para eso con un palito de brochet y en donde iría el cuellito lo que vamos a hacer es clavar el palito y ya después la empezamos a manejar de ahí. Con la punta del dedo vamos a ponerle apenitas cola en cada uno de los cuenquitos que armamos para los ojos. Y con mucho cuidado vamos a introducir una bolita blanca y la vamos a ir aplastando para poder llevarla a toda la superficie que sectorizamos. Lo que sigue ahora es colocarle una orejita a cada lado de la cara. Con muy poquita cantidad de masa vamos a hacer dos bolitas y después una especie de gajito. Que esté más gordito de un lado y más finito del otro. Con este vamos a hacer lo mismo. Y ahora sí con una pequeña partecita de plasticola lo vamos a pegar a la altura de los ojos, más o menos en el medio de nuestro lateral de cabeza. Vamos a pellizcar y a tirar así a la cara para que la unión se vaya difuminando un poquito. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y así tenemos las dos orejitas. Acá tenemos la cabecita algo adelantada. Estiré un círculo de masa negra para cubrir la parte posterior y superior de la cabeza. Y con dos pedacitos de masa, a los cuales les hice dos cortecitos para que me dieran tres puntitas, le hice una patilla y la otra. También estiré un poco de masa para hacerle el jopo, al que también le hice dos cortecitos. Dos medialunas chiquitas de masa nos van a servir para hacerle los párpados. Y dos, un poquito más largas, para hacerle las cejas. Ahora seguimos con el cuerpo. Vamos a hacerle el pantalón al generar. Vamos a aplastar fuerte para borrar las arruguitas. Y vamos a dar, en principio, una forma medio de cuadradito. Vamos a hacer un corte para separar las piernas. Y vamos a redondear ese sector. Vamos a empezar a marcar un poquito algunos sectores. Vamos a afinar a penitas un poquito la parte de abajo. Porque como tenemos que ponerle botas, las botas van a entrar un poquito en el cuerpo. Separamos este pedacito de masa por la mitad. Y le vamos a dar forma de botita. Con el dedo índice, vamos a apretar. Y acá tenemos los dos zapatitos. Le vamos a poner, en el interior, del huequito que hicimos, un poquito de plasticola a cada uno de los zapatitos. Y se las vamos a pegar al cuerpo. Y acá ya tenemos la parte inferior del cuerpo. Vamos a reservar un ratito. Y vamos a hacer el torso. Vamos a ir comparando la masa para poder saber cuál es el tamaño que vamos a utilizar. Vamos a bollar, a hacer una bolita. Y vamos a hacer una especie de perita. A la misma, en la base más grande. Haciendo presión con el dedo gordo, vamos a hundir un poquito. Una vez que lo tenemos así, le vamos a poner un poquito de plasticola. Y lo vamos a juntar con el cuerpo. Con un poquito de masa negra, vamos a hacer un choricito y le vamos a hacer un cinturón. Lo vamos a poner sobre una de las caras, un poquito de plasticola. Le vamos a aplicar el cinturón. Con mucho cuidado vamos a ir ejerciendo un poquito de presión. Lo vamos a dejar secar un tiempito. Una vez que pase un tiempito, A esta parte que es el cuerpito, le vamos a atravesar un palito de brollet. Desde donde iría el cuello hasta uno de sus pies. Por donde estaría el talón de nuestra esculturita, vamos a atravesar el cuerpo hasta el cuello. Vamos a hacer que el palito vaya dando vueltas. Para que no arrastre toda la masa. Y vamos a ir calculando el orificio de salida. Para que nos quede justo a mitad. De esta manera. Este palito no solamente nos va a servir de estructura, sino que nos va a ayudar a vincularlo a la base. Vamos a colocar adhesivo vinílico en las dos bases de las botitas. Y lo vamos a apoyar en la madera. Y de esta manera lo vamos a dejar secar un ratito para que empiece a tomar consistencia nuevamente. Ahora le vamos a poner los bracitos. Vamos a amasar una bolita. Le vamos a dar forma cónica. Vamos a aplanar la parte que iría para el hombro. Y con una herramienta que nos ayude, vamos a hacer un pocito en donde después ponemos la mano. Vamos a unir todo siempre con adhesivo vinílico. Ya lo vamos a ir posicionando en la forma que queremos que tenga. Vamos a repetir lo mismo con el otro brazo. Ahora vamos a seguir con unos detallitos. Alrededor del palito vamos a enroscarle un trocito de masa del mismo color que la cara para que nos haga de cuello. Estas van a ser las solapitas del cuello. Este es por el momento nuestro cuerpito. Lo vamos a dejar secar un rato. Mientras el cuerpo y la cabeza se empiezan a orear, vamos a estirar un poco de masa para hacer el poncho. Una vez que ya tenemos la masa del espesor que queremos, vamos a empezar a agregarle un detalle. Le vamos a colocar tres chorizitos por el medio. Uno celeste. Uno blanco. Y otro celeste. Vamos a juntarlo. Vamos a aplanar. Y con una herramienta lo vamos a terminar de vincular a la parte de abajo que es el poncho. Muy bien, con esto así vamos a empezar a cortar los excedentes de masa. Una vez más vamos a estirar esto. Y en los bordes vamos a insistir haciendo un poquitito más de presión. Y ahora con mucho cuidado y con la tijera vamos a ir haciendo cortes muy chiquititos uno al lado del otro alrededor de todo el poncho. Muy bien, acá ya tenemos nuestro ponchito. Lo que vamos a hacer es la perforación para el cuellito. Un poquito de cola vinílica en los hombros. Y les vamos a realizar unos piecitos. Muy bien, ahora todo son detalles. Vamos a hacerle la manito. Vamos a hacer una forma de gotita. Ahora, al resto de la manito le vamos a hacer un corte en forma de B. Redondeamos un poquito. Y hacemos un corte a la mitad. Y después de vuelta a la mitad. Para que nos quede la manito. Hice la manito del otro lado. Y ya le puse una espadita. Y la dejé secar un poquito. Las pegamos en su lugar. Lo vamos a reservar para que seque. Y seguimos con los detalles del rostro. Vamos a preparar blanco, marrón y negro colores de témpera. Y pintamos el ojito. Pupilas listas. Con la colita del pincel. Pintamos el iris. Con una puntita de blanco. Le ponemos un brillito. Y ahí la cabeza nos queda terminada. Le ponemos en la base de la cabeza. Un poco de pivamento. Y le ubicamos la cabeza. Casi, casi que se queda sin cuello. Bueno, ya lo tenemos terminado. Y este es mi homenaje al libertador San Martín. Ahora es tu turno de inspirarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!